Música ¿Cómo poder agradecer todo lo que has dado por mí? ¿Cómo poder corresponder a tantos momentos? ¿Cómo poder recuperar el tiempo perdido en que fingí? Que la vida sin ti me daba lo mismo Música Erreguiñaranza, loren erreguiñada Confianza, ematen dunan Laguntzen duna Ezer eskatu gabe Laguntzen duna Ezer eskatu gabe ¿Cómo poder borrar las lágrimas que mi orgullo te arrancó? Retroceder y pedirte de nuevo perdón ¿Cómo poderte explicar lo duro que fue hacerse mayor? Música Mi egoísmo era a la vez mi protección Erreguiñaranza, loren erreguiñada Confianza, loren erreguiñada Confianza, ematen dunan Laguntzen duna Ezer eskatu gabe Laguntzen duna Ezer eskatu gabe 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 Y ahora que puedo andar descalza por el camino que soñé Aún me quedan tantas cosas que aprende Ser generosa, ser paciente como tú fuiste mamá Y disfrutar en cada instante de dejarme llevar Dejarme, dejarme, dejarme llevar Dejarme, dejarme, dejarme llevar Dejarme, dejarme, dejarme llevar